muy buenas a todos chicos bienvenidos al canal nuevamente les habla su amigo coronel y no x y en esta oportunidad traigo un pequeño gameplay de la beta de call of duty black ops 3 este gameplay lo tenía reservadito todavía no lo quería subir porque me faltaban unos pocos vídeos pero vamos a aprovechar un poquito al canal ya que he tenido un poquito botado al canal en lo personal ya muchos están expectantes de este juego ya que se viene pronto la salida bueno yo creo que ya muchos incluyó esperamos el juego con ansias en lo personal los que jugamos la beta tuvimos pequeñas dificultades con lo que es los servidores ya que en la mayoría de ellos provocaba un lag que no permitía jugar normalmente las patillas se hacían muy raras salían el famosísimo cablecito en la pantalla que bueno socia bastante cuando uno estaba jugando pero en lo personal del juego en sí ya todos los jugaron los que tuvimos la oportunidad de jugar se disfrutó bastante hay algunos que tuvieron cosas en contra pero en lo personal a mí me gustó mucho el juego así que nada chicos les dejo este vídeo para que lo disfruten próximamente estaré subiendo todo el juego destiny lo cual hasta el momento no había subido al canal así que se nos viene ese vídeo ese gameplay lo cual no sé si hacerlo en modo de campaña pero en modo de historia pero nada chicos espero les guste el vídeo un saludo a todos quienes visitan el canal y nos vemos hasta la próxima chau 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 Craig clap pasó ¡Gracias! 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 UAV inbound Be advised. Hostile UAV incoming Prompt. FUBAR RUIN PIA Prompt. FUBAR ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!